¡Veo a la gente! ¡Veo a la gente! ¡Veo a la gente! ¡Veo a la gente! Estamos acá en Radio Cobote, junto a mi izquierda, acá tengo a mi compañero de trabajo, Sam Chispas, y bueno, hoy vamos a llegar a cabo un programa muy bueno. Pipa, ¿sos consciente de que en exactamente dos meses terminamos el colegio? Sí. O sea, empezamos con los parciales y después de eso ya terminamos. El colegio, como lo conocemos, termina... El 14 de noviembre, en exactamente dos meses. Sí. Como un cerdo, como un animal, que Pablo, que se dedica a criar cerces, se lo van a matar como mataban ellos a los animales. ¡Vamos! 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 ¡Arriba!